¡Así! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Estoy súper, súper, súper bien? En este video vamos a hacer un tag de mi primera vez con los invitados especiales la Henryvin y my brother mi hermano, así que esto consiste en que hay una cierta cantidad de preguntas en las cuales en las cuales tratan sobre cierta primera vez ¡No puede, no importa! ¡Usted ya habrá visto un video de la primera vez! ¡Así que comencemos! La primera pregunta, primera palabra ¿Y qué dijera? La primera palabra Mi primera palabra ¿Dónde está mi mamá? Mi mamá está ocupada, no puede contestar ¿Primer mejor amigo o amiga? ¡Ya! ¡Ya tomaste el fin! Era un compañero de la Academia de Humanidades Joaquín Moreno ¡Wow! O sea, él me acuerdo Sí que lo estás viendo Es que, eran dos ¿Puede ser los dos? No Era uno, era de la Serena que es el colegio de Andrés Reyes ¿Por qué es en el colegio? ¿Cómo en Inglaterra es el colegio? ¡Ah, es verdad ya! Está lo mismo Uno se llama Pablo y el otro era la Alejandra ¿El tuyo? El mío era el Israel con la camisa Esos son de los que me acuerdo ¡Primera mascota! ¿Primera gente? El que tenía muchas La linda La mariposa La fashion La rayita Oye, la fashion La fashion La fashion No había ahí el nombre, dije que a mi mal era Eran dos gatos Perro, gallina, conejo Caballo 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 no Tenía pollito Ya, la wea Ya, nosotros Nuestro primer animal fue un perro Sí, como los somos hermanos Que se llama Nicolai ¡Primer miedo! ¿Primer miedo? ¿Cuál fue tu primer miedo? Es que yo en sí estoy empezando a ser una muy miedosa Pero no sé, no me acuerdo La oscuridad Es una historia que Cuando iba primero básico La profesora Y que nos pasó un dibujo Y era un mono negro No, un mono Una persona negra Y todo negro Entonces me asusté mucho Y quedé romano Y me daba miedo ir al baño sola Mi primer miedo Creo que fue la Yo creo que todo fue la oscuridad Me acuerdo que yo Cuando me daba miedo Corría 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 Porque el cabo Corría Porque sentía que alguien me perseguía Y el segundo Ha tenido dos miedos gigantes A lo largo de todo su día Primero Ha sido la oscuridad Antes teníamos que dormir Con una nombra chiquitita Para que No tuviera miedo Sí Ay verdad Y segundo No me acuerdo ya Y segundo Las abejas La abejas O sea Cuando íbamos chicos A mi me decó una abeja Y yo soy un poco lara Y se le corrió por toda la casa No pero que Literal Corrió 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 Se tiró No me tampoco me tiró Corrió 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 Por todo el patio Y yo así Y yo así Y yo así como Así como Que mier Y ahí me vio Y 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 me parecía loco En la mitad Y él asumía Que abajo El agua estaba salvo Seis Primera cita Seis Primera cita Primer Primer país al cual viajaste Uruguay Uruguay Francia Joa Corea Chile Francia Nueva Zelanda Australia Francia 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 Primer trabajo El que también No te ha hecho trabajo Tajera Si trabajo te quiero Me vuelvo cuando éramos chicos Nos llamaban ellos Y hacemos tajera No? Hacemos tajera Y en esa cosa poníamos todas las tajeras Mira O sea las tajeras Hacemos tajeras Hacemos tajeras Y también hacíamos tajeras Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Por ahí la sentíamos Primera persona que recibiste un mensaje hoy como se te ha hecho todo No hay Taja No Taja 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 No, no lo quiero. Cuenta tu historia. Cállate. Yo sufrando perdía la mañana y la mañana me despierto como tonta. Entonces mi papá llega mañana, o sea domingo, y yo me desperté en la mañana y dije De verdad que está mi papá, está mi papá, ¿verdad? Y me desperté como a las 7 de la mañana y después me quedé dormía Y me desperté. Me desperté, me desperté. Y me di cuenta que era sábado. Entonces, tengo que esperar para... Y eso, mi papá fue mi papá al fin. Yo sé, yo sé, yo sé... Comida. Sí, comida. No. Comida, 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 comida. Es una persona imbécil. No sé. ¿Lanabel? No. ¿Por el cumpleaños? No. Tu maestra de primero básico. En este caso. La tía Aurora. La tía Aurora. Bueno, la tía Aurora. Creo que decíamos en mi hija. Tías. ¿Ah? Yudit, tías. Ah, Yudit. ¿Yudit? ¿Primer conserto al que fuiste? Burn this way by your Lady Gaga. No. 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 LoP. ¡Ay, cómo va! ¡Vasión! ¡Vas a loco por ellas! ¡Me sé todos los nombres! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Jafti! ¡Segura nada! ¿Mira cosa de valor que tuviste? Girls' Generation Girls' Generation ¡Generation! Porque yo también era muy fanático de esas señas y me han llegado donde encontré mucha plata y recorriamos y quedamos con Donato y un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡No! Una tinta gigante Tengo una tinta gigante hasta mi casa Sí, compro otras cosas ¿Papina? ¿Papina más fuerte, mija? ¡Mis patine! ¡Alba! 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 El primero que sea de valor que yo me acuerdo así Tal cual Mi teléfono Supongo, aunque no San valor ¡Qué asco! No Me parece que en Messenger me llevaba tomasocito y una cosa así Y era muy penoso Pero juro Toda la gente giró así como con la X Por el por, o con la K No con la Q, por el que Y yo no sé tío Y una vez hablando con mi primo Y le dije ¿Qué significan? Era X por A Bueno, entonces se ha olvidado el día de hoy Si les gustó denle like, suscríbanse También comenten que les gustaria de cada vez mi próximo video Acá bajito les dejo mis redes sociales Mi Twitter, mi Instagram Mi Snapchat Y todo eso, acá también les dejo las redes sociales Acá bajito también les dejo las redes sociales De la Jaime y de mi hermano Joaquín Para que los vayan y sigan Y les digan Yo te seguí por gracias a Tomás Nos vemos en el próximo video Chao